Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Agustín Rossi. Gracias, Presidente. Nosotros estamos acá para rendirle homenaje a nuestro compañero, a nuestro colega, que absurdamente encontró el final de su vida en un hecho por el cual todos nos consternamos. No es fácil despedir a un colega, más cuando la muerte sucede de forma inesperada. Pero lo que sucedió alrededor de la muerte de Olivares tiene varios aspectos. Es imposible hablar como habló el diputado Negri, es un hombre de su partido, hay afectos entrañables de muchos años. En el caso nuestro hay respeto, hay reconocimiento, hay consideración por él, por su familia. Cuando nos enteramos del hecho, todos nos consternamos. Nos consternamos porque se trataba de un colega, el hecho sucedió a escasos 200 metros, 300 metros de esta casa. Se empezaron a tejer una cantidad de especulaciones imprudentes, pero yo quiero destacar en esto lo que hizo esta Cámara con usted a la cabeza. Porque en ningún momento ni los diputados del oficialismo, ni los diputados más entrañablemente del mismo partido de Olivares se sumaron a cualquier especulación que andaba dando vuelta por los medios de comunicación. Siempre hubo una mirada de responsabilidad, una mirada de preocupación, de consternación por todo lo que había pasado, pero siempre hubo una mirada de mucha serenidad. Y me parece que esto habla bien del cuerpo como institución. Si hubo un lugar donde no se especuló, fue en esta Cámara de Diputados. Si hubo quienes no especularon, fueron quizás los diputados más amigos o más cercanos de Olivares. Nosotros estuvimos allí donde teníamos que estar, junto con usted, junto con otros diputados de la oposición, acompañando a los familiares, acompañando a quienes estaban allí en el sanatorio en los primeros momentos. Y nos pusimos a disposición y tratamos de evitar cualquier tipo de consideración que no le sirve ni a la Argentina, ni a las instituciones, ni menos aún en la política. Y en eso yo sentí que estábamos todos del mismo lado, en el mismo lugar. Nuestro acompañamiento de todo nuestro bloque a la familia Olivares, al bloque, al interbloque de Cambiemos, al bloque de la Unión Cívica Radical. Sabemos del dolor, de lo que significa la pérdida de un compañero, de un compañero en ejercicio de las funciones, de una muerte tan absurda, tan inesperada. Y nos sumamos a ese dolor. Pero también quería hacer una pequeña reflexión sobre algo que me parece que valía la pena destacar. Había mucha carroña dando vuelta a las primeras horas del hecho. Y nosotros como institución, como cuerpo, no nos sumamos a esa carroña. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor diputado.